Es muy importante una oportunidad, ¿viste? Después uno la puede aprovechar o no. Y estar preparado para esa oportunidad es un montón. Entonces, siempre ante las circunstancias que busqué o las que se me abrieron, siempre esas oportunidades, bueno, traté de acompañarlas con el factor de formación, de tenacidad, de constancia, de bancarte un montón de cosas, porque al principio no es fácil, te quieren bajar, hay egos, no les gusta, no es fácil. Al principio y ahora también, siempre, hay egos. Siempre. ¿Cómo manejas el tema ese de los egos? Yo la verdad que soy súper terrenero de Mariana. O sea, nos vimos, nos dimos un abrazo como si hubiese sido ayer, que no nos vemos. Y de verdad que guardo un enorme cariño por cada persona que me dio algún consejo o que siempre estuvo, ¿viste? Tengo mucha gente linda en el medio, pero de vuelta, siempre me guardo en mi familia. Yo cuando voy a mi casa, o sea, se apaga cualquier tipo de ego. El ego está, digo, como un motor de querer crecer. Quizás es como la ambición personal, ¿no? Que a veces te pueden tirar por ahí. A mí la verdad que uno en la carrera es como que de alguna forma te vas haciendo medio cuero de chancho. Lamentablemente es así, sobre todo con las críticas. Es una profesión donde la gente opina de vos si sos más alto, más flaco, más gordo. Hablas bien, no hablas bien. Te pasa esto, te pasa lo otro. Y siempre van a hablar de vos. Mientras hablen, está todo bien. ¿Te joden las críticas? No, cero, cero, cero. De hecho, siempre son bienvenidas. Obviamente, a uno no le gusta que digan algo que uno no es. Por ejemplo, dijeron algo tuyo que no era, ¿qué te jodió? No, no es que me jode algo directo. En algún momento, quizá más adelante, cuando fue mi llegada de Idas del Sur, en su momento cuando me llegó Marcelo, hubo una tapa de clarín que decía el pichón de Tinelli, me acuerdo. Y es algo que la gente todavía sigue diciendo, ¿viste? Che, mi taza Tinelli o tal cosa. Y para mí era un halago en ese momento decir, yo tenía 23 años, hoy tengo 35, y estaba en un lugar que de verdad no caía que estaba, con un número uno de la televisión, y con una vorágine tremenda, y con un aprendizaje brutal. Y quizá hay mucha gente que siente que a veces me agrede con eso, y la verdad que no me molesta, todo lo contrario. Y digo, bueno, si viene algo un poquito de lo que pueda haber hecho él, buenísimo, pero siempre les pido un tiempo para que conozcan que no soy él, no soy otro, soy yo. Y tengo lo mismo. Eso, eso te, ese rótulo, digamos, te perturbó un poco. No, no es que me perturbó, fue una tapa que me marcó, imagínate, salía en clarín, no entendía nada de lo que pasaba. Creo que es inevitable en los argentinos las comparaciones, ¿viste? Messi, Maradona. Pero esa comparación, en algún momento dijiste, wow, me comparan con Tinelli. No, yo nunca sentí que me comparaban, me decían que era parecido. Yo nunca sentí que era él, todo lo contrario. Eso es una apreciación de la gente, es lo que siempre digo, es lo que la gente imagina que vos sos. Una responsabilidad enorme, era una exposición gigante. Vos decís, Marcelo Tinelli, y te guste o no te guste, no hay gente en la Argentina que no lo conozca. Y de verdad que sí, está tu tipo como él, como Susana, como Mirta. ¿Vos te pensás que hay gente que no está acostumbrada a que hablen pestes o bien de ellos? ¿Hablaste de este tema con Marcelo? ¿Sabés que no? Así de esta manera, decir, che, te jodió o lo que sea. No, siempre tuve una excelente relación con él. Ah, yo pensé que sí, que a lo mejor hablaban, che, te jode, tipo... No, cero, 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 no, no, cero. Siempre tuve una relación muy laboral y muy cariñosa también con él. Todavía me acuerdo de la primera reunión que tuve, que nos tomamos un café. También te hace la sensación de que cuando lo abrazaba yo sentía que lo conocía de toda la vida. Claro, me había criado con la televisión. ¿Qué es lo que le pasa seguramente a la gente cuando te ve? Que te conoce y por eso te juzga también, ¿no? No es tan fácil ese equilibrio.